Hola, soy Jesús, el profesor de percusión de la Escuela Municipal de Música y Danza de Alcobendas. Como en estos días no estamos pudiendo asistir a los talleres, vamos a realizar un vídeo en la que podréis conocer un poquito mejor los instrumentos de percusión. En primer lugar, quería contaros que los instrumentos de percusión son todos aquellos que producen su sonido cuando son golpeados. Percusión viene de percutir y percutir significa golpear, que no quiere decir que lo tengamos que golpear muy fuerte, también los podemos golpear flojito. Los instrumentos de viento, como ya sabéis, su sonido se produce cuando soplamos por el aire. Los instrumentos de cuerda, su sonido se produce cuando frotamos una cuerda o la pinzamos. Y los instrumentos de percusión, su sonido se produce cuando los golpeamos. Los podemos golpear bien con las baquetas, o bien con las manos, y cuando las baquetas son más grandes, ya las llamamos mazas, como con el bombo o con el gón. Bien, después de esta primera definición, quería contaros que los instrumentos de percusión los vamos a dividir en tres grandes grupos, según sus características. El primer grupo de instrumentos es el que llamamos grupo de instrumentos de parches, es decir, donde vamos a percutir es un parche o una membrana. También son conocidos como los tambores. Los tambores consiste, es un cuerpo redondo que tiene que tener una membrana o parche, puede ser de plástico o de piel, que tiene que estar muy tenso. Lo tocamos con baquetas o con las manos, y al dar el golpe con la baqueta producen su sonido en la caja de resonancia, que normalmente suele ser circular. Dentro de los tambores tenemos el tambor que tocamos principal, le llamamos el tambor caja, le llamamos la caja. Luego tenemos otro grupo de tambores que junto con los platillos, son los que el grupo de instrumentos que conocéis todos, que llamamos la batería. Tenemos otro grupo de instrumentos que son los timbales sinfónicos, el bombo, los tons, las congas, los bongos, etc. Estos instrumentos no tienen una nota definida, es decir, no hacen do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Lo que tocan, lo que producen son sonidos, que llamamos indeterminados, y con estos sonidos lo que hacemos es hacer el ritmo de las canciones. Bien. Segundo grupo de instrumentos que tocamos en percusión son los que llamamos el grupo de las láminas. En las láminas el sonido se produce cuando golpeo una lámina. ¿Veis? Son como chocolatinas, llamamos láminas, que pueden ser de madera o de metal. Este que tenemos aquí se llama marimba. Tenemos también el xilófono que es un poquito más agudo. El xilófono y la marimba son de madera. Las baquetas también cambian, son la cabeza es de lana. Y tenemos otros los que son de metal, que son el vibráfono y la lira. En estos instrumentos sí que tocamos las notas de la escala. Tenemos la escala... Y con ello lo que hacemos son las melodías de las canciones. Muy bien. Y el último grupo de instrumentos de percusión y no por ello menos importantes son los que llamamos los instrumentos de pequeña percusión. Bien. En ellos, estos instrumentos generalmente van a ser más pequeños, no van a ser tan grandes como la marimba o la batería o los timbales y tienen diferentes formas. Muchos de ellos se percuten entre sí, como por ejemplo las castañuelas o las claves. Otros los podemos agitar, como por ejemplo las maracas. Y también algunos de ellos se pueden raspar, como por ejemplo el huido. Muy bien. Pues estos son los instrumentos de pequeña percusión. Lo que hacemos también son ritmos de canciones. No tienen notas determinadas. Tienen sonido y lo que hacen es dar a la canción un toque de ritmo y de color. Y muy bien. Esto es lo principal de los instrumentos. Tenemos que saber que cuando tocamos percusión, el primer año, practicamos, nos hace falta unas baquetas de caja y lo que llamamos una caja sorda, que es un tambor para practicar en casa, para que no suene mucho. Porque los instrumentos son muy grandes y suenan mucho. Y a continuación y para terminar os dejo un vídeo en el que podréis ver y oír el resto de instrumentos y espero que os sirva de ayuda. Nada más, que elijáis el instrumento que más os guste y que disfrutemos con la música y aprendiendo, aprendiendo música. Adiós. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video